Analistas estadounidenses han advertido a Washington de que el uso de aviones no tripulados en el extranjero amenaza con el aumento del terrorismo y provocaría nuevos conflictos armados. Los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos son capaces de llevar al mundo a un estado de guerra sin fin, según los expertos del centro de reflexión Stimson Center. Una comisión especial, que incluye a exmilitares de Estados Unidos y exempleados de la CIA preparó las recomendaciones pertinentes a la administración de Obama. Los expertos señalan que el gobierno de Estados Unidos nunca ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de utilidad de los drones para los intereses nacionales de Estados Unidos. En su informe instaron al gobierno de Obama a hacer dicha revisión y publicar datos sobre el número de militantes muertos por drones y de las víctimas entre civiles. Los autores sugieren que el uso de aviones no tripulados no solo no ayuda a luchar contra el terrorismo, sino que, por el contrario, puede contribuir a su propagación porque causa resentimiento entre la población local. No hay señales de que la estrategia de Estados Unidos para destruir al Qaeda ha detenido el crecimiento del extremismo sunita, ha detenido la formación de grupos extremistas chiíes o beneficiado a los intereses de seguridad de Estados Unidos a largo plazo, dice el informe. Los ataques de drones fuera del campo de batalla pueden ser limitados por otros países y alimentar la inestabilidad en varias regiones. El informe del Stimson Center llama a la administración Obama a adoptar una posición más transparente sobre el reconocimiento de ataques. Los responsables estadounidenses se limitan a reconocer la existencia de los ataques y no revelan los objetivos ni si hubo civiles entre las víctimas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han confirmado que drones estadounidenses equipados con armas han iniciado vuelos sobre la capital iraquí, Valdaz.